Buenas tardes, estamos con Ike. Buenas tardes, Ike. Mañana tenemos una prueba, si no, que corre en la batón, ¿verdad? Sí, la batón. Y, ¿se prepara ya completamente en cualquier lesión o haciendo todavía pruebas? Haciendo pruebas. Sí, pues será la primera carga que voy a participar este año. Y, obviamente, no sé ni dónde estoy. Todavía la lesión no está siempre muy enviada, no está siempre muy enviada. Las sensaciones son buenas. Creo que estoy en una situación positiva, muy lenta. La suficiente de que es muy lenta y si me descuido hasta puede retroceder. Entonces tengo que seguir cuidándolos, tengo que seguir trabajando, pero en el momento la visión es positiva. Y, realmente, tengo ganas de probarme, realmente, desde los dos que existen, los entrenamientos. Bueno, en invierno no he corrido nada, he intentado hacer esquí y otras cosas, y ahora ha corrido ningún tiempo, pero realmente tengo ganas de saberlo. Bueno, con la nueva equipación 2017, ¿qué calzados has escogido? Por verdad, exactamente con estas. Es decir, con los sensos. Sí, sí. ¿Qué sensación te llevan estas en comparación con las que el año pasado? ¿Tenido algunos cambios? Sí, 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 sí. Realmente, realmente, tengo que decirlo así, estoy muy contento en esta jornada. Las emociones son muy cómodas, estables, me dan, creo, casi todo lo que nos gustaba. La zapatía, la zapatía, ha cambiado algunos, algunas cosas, no diré detalles, más que detalles. La zapatía, la evolución que ha tenido esta zapatía. A mí, puedo decir que estábamos pidiendo algo así. Y es una zapatía para darle a distancia. Y ya, de momento, me convence, de momento me convence esta zapatía que también, creo, tiene un poquito más de vida, de durabilidad. Que es una de las cosas que he pecado desde esta jornada. Que es importante, que es importante, creo, más durabilidad. Si la cosa funciona, la recuperación es la que tiene que ser. Es un tendido que tiene dos retos en Estados Unidos. Uno va a ir a tener otro. Empecemos con el primero, el más corto. Si me equivoco, el jarrón, puede ser. Sí, bueno, en Estados Unidos, si todo va bien, tendré tres ticas. ¿Tres? Sí, si todo va bien. Fíjate, ¿qué tenés pensando? Sí, en principio, viene el compromiso y yo de que el más importante es el Jarrón. Después de Jarrón, mi idea es, una vez que estoy allí, mi idea es quedar bien colorado. Vale, vale. Tres semanas, más más, intentar dar la relación. Vamos siguiendo a mi categoría y a mí la que me había llegado era la que me había llegado. Sí, y en octubre, si mi cuerpo responde bien, todo va bien, el día de octubre, o en Utah, la MOAB 200, que son 234.000. Sí, 244.000, comillas, algo así, que vienen a ser algo así como 300, no sé, 60 y algo, 300 kilómetros. A todos los Jarrón podríamos hablar que es una torre de Jagat, pero en Estados Unidos. Sí, exacto, sí, es una luna circular, en Utah, el entorno debe ser espectacular, en los parques Arts National Park, de Utah, de cañones, cañones, de esos montes que vemos en las películas de Brasil Oeste, arcos, un montón de fotos, arcos de rocas naturales, debe ser espectacular. Un entorno totalmente distinto al que estamos acostumbrados, totalmente distinto, por ejemplo, comparado con Torre Iens, se tendrá menos desnivel, por eso entonces la definición que has hecho, algo parecido al Torre Iens, pero en americano, pues sí, tendrá menos desnivel, con muchos kilómetros, un entorno más árido, más alfino, y no va a ser interesante. En cuanto a la equipación, me has hablado de zapatillas, de ropa, ¿tienes alguna predilección? No, bueno, dependiendo de un poco la cinematografía, pero la base, la base suele hacer pantalones, con los pantalones, con los pantalones, pantalones, pantalones maya, maya sola, ¿qué es lo que yo prefiero? Bueno, pantalones con los pantalones, con el concepto EXO, calcines también, con los pantalones opresivos, y en la parte de arriba, más dependiendo de la biotología, y dentro de la carrera también, pues, más valiente. Yo no sé si igual tienes que tener algo más, algo más caliente, algo que se apresenta más, si hace lluvia, por supuesto, tienes que ponerle algo fuerte, algo fuera, y pues, aquí es valiente. Bueno, más de portavientos, es la chaqueta hybrid, la GONATI, ¿cuál es tu tendencia? Sí, depende un poco de las condiciones, no como no soy de esos de, o como, como, como... Como, 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 como... Sí, es... Exactamente abierta, y según el día, y lo que sientas en ese momento... Un poco, buscando, teóricamente, las prestaciones, las mejores prestaciones del material para ese... Para ese momento. ¿Cómo puedes jugar? Perfecto. Pues, muchas gracias por su hecho, y... Gracias.